Gracias por su programa. Mi pregunta es la siguiente. Soy una muchacha que cree en Dios, sin embargo pienso que no es necesario asistir a la misa para saber del grandioso poder de nuestro Padre Celestial en la Eucaristía. Pero he visto muchas personas que van a misa y no viven lo que predican. ¿Cómo hago para que esto no me pase? Emerilis Márquez, Venezuela. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y no hagas red bien tu nombre, pero bueno, no importa. Gracias por tu pregunta, gracias por tu llamada, que Dios te bendiga. ¿Cómo hacer para que no te pase a ti lo que le pasa a mucha gente que va a recibir la Santa Comunión, que va a la iglesia y salen igual que entran? Pues tomar una decisión de hacer las cosas como Dios realmente pide y comenzar a oír tu cristianismo con convicción. Es decir, comenzar a vivir tu cristianismo de verdad. Muchas personas van a la iglesia desafortunadamente y muchas personas van a recibir la Santa Comunión y lo menos que están pensando es en lo que van a recibir. ¿Cuántas personas, no conozco yo, que llegan a la iglesia y están peleando y están pensando lo que van a hacer cuando salgan de la Santa Misa y no le prestan atención ni a la palabra de Dios cuando es proclamada y tampoco prestan atención cuando se acercan al altar de Dios para recibir ese alimento del cielo que nos da el poder para llegar hacia la meta y hasta la meta que es el cielo. Entonces, primero que todo, yo quiero que estés consciente de que el Señor nos dice a través de su Santa Iglesia Católica que el no asistir a la Santa Misa el día domingo es un pecado serio, un pecado mortal. Tenemos que ir a la misa el día domingo. Eso es lo menos que Dios pide a nosotros. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, si tienen sus Biblias, hermanas y hermanos, en el capítulo 20, versículo 8, nos dice, Acuérdate del día sábado para santificarlo. La palabra sábado, Shabbat, significa día de descanso. El día para nosotros glorificar a Dios, el día para nosotros darle gracias a Dios, el día para nosotros congregarnos como pueblo de fe, es el día domingo. ¿Por qué? La palabra domingo significa día del Señor, es el día de victoria. Pronto vamos a estar celebrando el día de resurrección, y el día de resurrección acontece el día domingo. El primer día de la semana, para los judíos. El día domingo, día del Señor, día de victoria, día en que Jesús sale de su tumba. ¿Para qué? Para darnos la certeza, la promesa, de que Él también nos va a sacar de nuestras tumbas, si nosotros estamos dispuestos a someternos a su santa voluntad. Si tú reconocieras lo que Dios te quiere dar, y eso es precisamente lo que Jesús le dice a la samaritana, al lado del pozo de Jacob. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Si tú conocieras quién es el que se está pidiendo a ti agua, y si tú conocieras lo que Él te quiere dar, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua que saltaría como manantial hasta la vida eterna. Si tú conocieras, hermana que me estás haciendo esa pregunta, lo que Dios te quiere dar en la Eucaristía, su carne, su sangre, su propia vida, ¿para qué? Para que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo y tu cuerpo se una en la Santa Comunión, para que a través de tu sistema circulatorio comience a fluir la sangre de Dios, para que te lleves de Dios de tal forma que puedas decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. No solamente irías el día domingo, tratarías de ir todos los días a recibir ese pan vivo bajado del cielo, del cual habla el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Yo no comprendo cómo hay personas que pueden leer la Biblia y no entienden lo que dice Jesús. Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Juan, capítulo 6, versículo 51, versículo 53, versículo 54. Si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no tienen vida ustedes. Pero el que coma de mi carne y beba de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, dice el Señor. Hermanos, que pongamos más atención a este tremendo don que Dios nos quiere dar, que es la Santa Eucaristía. Que amemos la Santa Eucaristía. Que vayamos a la Santa Misa frecuentemente, y aunque el sacerdote tal vez no sea el mejor predicador. Que aunque el coro no sea el mejor coro, aunque a veces estés entonado. Pero que estemos conscientes de dos cosas maravillosas que acontecen en cada Santa Eucaristía. Primero, que vamos a escuchar la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios tiene poder para transformarnos. Y es a través de la Palabra de Dios que entra la fe en el corazón del ser humano, dice la Santa Biblia. Y la otra cosa maravillosa es la Santa Eucaristía. Recibir a Dios para que nos unamos a Dios, y para que un día con Dios podamos alcanzar nuestra meta, que es la vida eterna. Que es el... ¡Gracias!